Una cosa que me ha dejado loco, tú eres flexitariano, estoy leyendo porque no me sale, flexitariano. ¿Qué es flexitariano? ¿Que comes colchones? Suena heavy en español la verdad. Flexitariano es, igual que hay vegetariano, pescateriano y no sé si hay algo más, frutitariano. ¿Frutitariano? No, ni idea, me estoy inventando ahora. Básicamente que eres flexible, porque hay muchas veces que la gente, yo en mi banda 60% es vegetariana y el resto hay 2% que es vegano. Bueno, 2% es un poco complicado, una persona y media. Y el resto es omnívoro, ¿no? Y flexitariano es que es una comida consciente, ¿sabes? De comer, no comer carne solo porque hay carne, sino saber de dónde viene. ¿Sabes? Comer carne que sabes que es kilómetro cero o que es buena y no comer carne todo el día ni pescado. Que no ha corrido la vaca, claro. Eso es. Animales felices. Ajá. Pero tú lo que haces es que comes mucha verdura pero de vez en cuando comes carne. Hombre, cuando... Sí, claro. Claro, esto es como si... En un buen sitio, pues... Por esa regla de tres puedes decir que practicas el celibato pero de vez en cuando follas. Pero... Tienes razón. Yo creo que el tema es... A ver, estamos... Obviamente estamos de coña pero es verdad que mucha gente... Yo al principio cuando escuchaba que algunos de mi banda eran vegetarianos, cuando venían y en el catering de la gira había un poco de carne y un poco de pescado y les veía cogiendo pescado decía... No, no, no. ¿Sos vegetarianos? O sea, ¿el pescado es para mí? Porque no... O sea, no decir que sois pesquetarianos. Y... Y de eso no va la cosa. O sea, la cosa va que... Que la comida sea consciente y que la gente... Obviamente puedes comer la carne que quieras. Es verdad que no es bueno y no estamos ayudando al planeta. Pero... Y es mejor ser vegetariano. Entonces para mí... Yo me siento mejor por mi salud y por el planeta ser vegetariano. Pero cuando veo un pescado, estoy en la Costa Brava y sé que lo han cogido de ahí, pues me como un buen pescado. Claro que sí. Eso es. Comida consciente. Una cosa... Una cosa que hemos aprendido...